Irra, se cumplió mis sueños, yo me bendijo con una guía que me tiene lleno de amor Y con mis bolsillos llenos, frantan de moni, tú sabes como esto, todo no se vive de amor Chequera, Samba Boy, tú sabes como era la chica, yo amo, mi vida y mi alcancía Todas las chicas lindas, las modelas Samba Boy Frantan de moni llena de love, tú estás como me la recetó el doctor Te vuelves loca cuando me haces el amor, tú estás como me la recetó el doctor Frantan de moni llena de love, tú estás como me la recetó el doctor Te vuelves loca cuando me haces el amor, tú estás como me la recetó el doctor Es que te escondigo por tu chanting o tu carro, pero sé que a tu lado voy a ser millonario Una talla nueva todos los días del calendario, ranta ropa nueva ahora tengo en mi armario A tu viejo no le gusta que parquen el nazareno y tampoco le gusta que yo le diga suegro Yo me conformo que me quieres y te quiero y solo quiero que me pongan heredero Ami, si tú sabes que tú eres mi vida, mi amor, mi cielo, mi corazón, mi luna, mi sol, mi estrella y mi alcancía Tú eres la que mantienes llena esta barriguita todos los días Pásame la clave de tu tarjeta para sacar la plata porque tú sabes que la plata tuya también es la plata mía Bebé, a veces me llamas al celular y no te contesto, pero tú sabes que estoy atariado, no piensen que yo soy un playboy Lo que pasa es que a veces yo estoy, pero no estoy, pero yo sigo siendo tu Zambad Boy Zambad Boy Zambad Boy Zambad Boy Ranta demoní llena de love, tú estás como me la recetó el doctor Te vuelves loca cuando me haces el amor, tú estás como me la recetó el doctor Ranta demoní llena de love, tú estás como me la recetó el doctor Te vuelves loca cuando me haces el amor, tú estás como me la recetó el doctor Los madres te quieren mariar, algunos te quieren golear, tus chequeras se quieren llevar, pero saben que es mía damas Busqué y busqué una vieja con plata, pero me caían puras ponches y racataca Ahora estoy feliz con mi modelo, con mi flaca, con mi millonaria súper guapa y llena de plata Ranta demoní llena de love, tú estás como me la recetó el doctor Te vuelves loca cuando me haces el amor, tú estás como me la recetó el doctor Ranta demoní llena de love, tú estás como me la recetó el doctor Te vuelves loca cuando me haces el amor, tú estás como me la recetó el doctor Ey, irra, ahora de mi vida yo no me quejo Si es así, yo prefiero morirme, pero morirme de viejo Como dice el brillante, junto a todos mis paseros Tú sabes quién te lo dice, Samba Boy Yo, antes andaba en mi scooter, ahora tengo mi jet ski Tú sabes, antes era tremendo brujo, ahora estoy viviendo lleno de puro rumbo Y gracias a quién más, a mi modelo, a mi universo Tú sabes, a mi niña linda, a la que cuido todos los días Y claro, tú también sabes a quién irra, a mi suero, porque es el que la tiene viviendo Tú sabes, Samba Boy El que tiene la suya, que la cuide, porque lo mandan a rodar del área Vigo, vigo, vigo Nanay, 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 nanay ¡Gracias!